vamos al paso 8 condiciones de contorno esta es la malla que tenemos vamos a añadirle condiciones ahora bien el contorno en una dimensión era simplemente dos puntos el punto del inicio y el punto del final ahora hay un contorno ya más acorde a la idea que uno tiene de contorno toda la orilla del dominio en este caso los cuatro lados del cuadrilátero son el contorno entonces cuando yo aplico condiciones lo hago en un pedazo de ese contorno para no complicarnos voy a agarrar lados completos pero no es necesario que sean completos pero esos ejemplos los haremos después vamos a decir que el lado izquierdo todo el lado izquierdo es el dominio de dirichler y vamos a imponer sobre todo ese lado 10 grados como condición y vamos a decir que todo el lado de arriba todo el lado de arriba es el dominio de neumann y vamos a imponer un flujo de 8 grados por metro cuadrado estamos en tres dimensiones esas serían las condiciones ahora bien en cuanto a la aplicación la idea es la siguiente una vez se selecciona un pedazo del contorno todos los nodos que sean parte de ese pedazo a esos hay que aplicarles la condición en el sistema global acá como un ejemplo sencillo cada lado sólo tiene dos nodos que son los vértices los extremos pero más adelante que hagamos otros ejemplos de maya ocurrirá que sobre un mismo lado no sólo quedan de nodos los extremos sino que quedan algunos nodos a medio camino entonces a todos esos habrá que aplicar en la condición como digo eso es más adelante vamos a aplicar primero las condiciones de neumann porque son las más fáciles acá este contorno está conformado solamente o contiene más bien solamente dos nodos que son el 3 y el 4 que son los extremos y son vértices del cuadrilátero la condición de neumann se tiene que aplicar a los nodos 3 y 4 que son los que forman parte de este lado la forma de aplicarlo no ha cambiado yo tomo el sistema global y le añado a la derecha un vector en este caso cinco por uno tomando en cuenta todos los nodos del dominio y el valor de neumann que en este caso es un 8 se obtiene que aplicar en los nodos del dominio de neumann entonces son los 2 3 y 4 así que el 3 y en 4 colo con 8 los demás no tienen condición de neumann entonces todos los demás tienen cero vamos con la condición de dirige como se dijo anteriormente en este caso tenemos una malla muy simple y cada lado del cuadrilátero sólo tiene de nodos los vértices por lo que este dominio dirige de nodos solamente tiene el 1 y al 4 noten como el nodo 4 es parte de los dos dominios de condición por lo que el nodo 4 sufre ambas condiciones bueno entonces a los nodos 1 y 4 hay que aplicar de la condición de dirige esto implica que dado que el valor de dirige es un 10 que tanto la t1 como la t4 las dos ya no son incógnitas las dos son un 10 entonces vamos paso a paso lo que hay que hacer es lo mismo que hacíamos antes la toda la fila 1 y toda la fila 4 ya no serán necesarios porque tanto el t1 como la t4 ya no son incógnitas esas dos ecuaciones no las necesito ahora bien tengo que prestarle atención a lo que me queda de la columna 1 y lo que me queda de la columna 5 porque esos son los coeficientes de t1 y los coeficientes de t4 respectivamente en las ecuaciones con las que me voy a quedar la lógica es la misma los que corresponden a los coeficientes de t1 multiplican al valor de dirige led es un 10 y se van a pasar al lado izquierdo con el signo cambiado lo que me queda en la columna 5 que son los coeficientes de t4 entonces multiplican al valor de dirige led que es un 10 y se pasan al lado derecho con el signo cambiado como estoy recortando dos pilas entonces lo que tengo que agregar al lado derecho es un vector 3 por 1 y el contenido este vector 3 por 1 son precisamente el valor de dirige led multiplicando los coeficientes que quedaron todo con el signo cambiado al hacer esto pues quito todo lo que ya no necesito y este es el sistema final este es mi k por t igual a b final que me quedo de 3 incógnitas entonces paso 9 este es igual lo que hago es que despejo t haciendo la multiplicación de la inversa de k por la b los invito entonces a practicar con esta otra malla ahora va a aparecer es más como un paralelogramo y hay más nodos la condición de dirige led es un valor de 7 en el lado especificado y el valor de 9 man es 15 en el lado especificado entonces hagan todo el procedimiento con esta malla manos a la obra